El Ministerio de Educación y el Ministerio de Gobierno te invitan a participar en un concurso de murales en tu escuela. Tendremos hasta 5 mil dólares en premios, gracias a nuestros patrocinadores, Compañía Alfaro y CERTV. ¿Mi escuela puede participar? Sí, todas las escuelas oficiales y particulares a nivel nacional. ¿Cómo puedo participar? Un representante autorizado debe inscribir a la escuela vía correo electrónico. Con el asunto Concurso de murales alusivos a los símbolos de la nación y el nombre de la escuela. ¿Qué tenemos que hacer? Diseño de un mural alusivo a los símbolos de la nación, su uso correcto y sus creadores. Entrega de material del 17 al 21 de noviembre. Evaluación del 24 al 28 de noviembre. Independientemente de los murales que se confeccionen en los salones de clases y de la decoración del centro escolar. Para mayor información entra a www.meduca.gov.pa y busca el link con el título Concurso de murales sobre los símbolos patrios. Panamá I. Gobierno de la República de Panamá. Panamá I. Gobierno de la República de Panamá. Gracias.